Que sorpresa cuando te vi de la mano con tu nuevo amor Me dio rabia al verlo ser feliz Me dijo espadre lo que perdí, siento celos y mucho dolor Que se fuera yo al lado de ti Yo tuve la culpa por marcharme, si contigo era feliz Y no me faltaba nada Que duro es el comprender que tu ya no eres para mi Como quisiera el tiempo regresar y no irme de ti Que duro es aprender a perder y ver lo que pudo ser de mi Eso sería un final feliz Y yo lo destruí No importa de lo que perdí, siento celos y mucho dolor Que se fuera yo al lado de ti Yo tuve la culpa por marcharme, si contigo era feliz Que duro es el comprender que tu ya no eres para mi Como quisiera el tiempo regresar y morirme de ti Que duro es aprender a perder y ver lo que pudo ser de mi Eso sería un final feliz y yo lo destruí